Empecé a tocar guitarra con las canciones de Luis Segura. O sea, yo empecé a interesarme por la bachata con esas canciones. ¿Qué fue lo que pasó en el 2018, verdad? Ajá. Todo el mundo a gritos decía que tú tenías que ser el bachatero del año porque nadie sonó más que tú el sultán con Elizabeth. Las grabaciones tú las puedes buscar. Cuando dijeron Elizabeth, todo el mundo... Y cuando dijeron ganó Anthony Santos... Nadie... O sea, no dijeron muchas cosas. ¿Qué es eso ahí? Sin tu amor, Elizabeth. Yo no creo en premios que tú pagas realmente. O sea, si es por pagar que yo voy a obtener un premio, no... No voy a obtener ninguno. Bueno, Elizabeth yo creo que es el primero... El primer gran fenómeno de las redes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y aquí tenemos uno de sus protagonistas. Es José Manuel, el sultán de la bachata. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Colombia. Saludos a ese público televidente y a los que escuchan también porque hasta te escuchan por todos lados. José Manuel, el sultán, aquí para lo que desees preguntar, para lo que quieran saber. Bueno, sultán, tenemos que empezar por ahí porque ellos tenemos a reyes, tenemos príncipe, tenemos cacique, mayimbe, ayúdenme, ¿qué más tenemos? Tenemos un camarón, tenemos al invencible, pero el sultán, eso es como mucho. Falta el faraón, yo creo, de la bachata, pero el sultán... Hubo un faraón también. ¿Hubo? Sí, no se quitó, pero sí hubo un faraón. De hecho, se vestía como un faraón y todo. Lo llegué a ver en televisión y eso. El solterito del sur. Ah, sí. Seguimos el chivo sin ley. Tú conoces mucho, ¿eh? El papá. Dios mío. El primer bachatero. Pero el sultán es único en su especie. ¿Por qué eliges el sultán? Fíjate, Colombia, es una pregunta muy interesante porque realmente ese nombre quizás no lo elegí yo. Fue un locutor de San Pedro de Macorís, que yo llegué hasta su programa por allá por el año 1997, me parece. Y cuando yo llego allá, me dice, usted es un sultán. O sea, eso como que me chocó realmente. Y yo dije, ¿por qué me habrá puesto, o sea, por qué me habrá dicho que soy un sultán? De hecho, yo no tenía claro qué era un sultán. Y yo empecé a buscar. Digo, déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Y cuando yo vi que un sultán es como así, como era un príncipe, un emperador. Un rey. Un rey. Y yo dije, ah, pero esto me gusta, esto. Ahí como que se me prendió el bombillito. Y yo lo adopté. Y dije, sí, sí, yo voy a ser el sultán. ¿Por qué no? De hecho, ya existía el príncipe. Había un compañero mío que se llamaba El Soberano. Había muchos ya, muchos seudónimos en la bachata. Y como el sultán no estaba yo, lo adopté para mí. Y me lo cogí. A lo mejor no tuve yo la idea, ¿verdad? Llamarme así, pero sí me gustó y lo adopté para mí. Porque no hay cosa más aduladora que un locutor, señor. Esa gente cuando están ahí poniendo discos, eso ya usted sabe. En República Dominicana usamos la palabra lambón, pero es muy fuerte para mencionarla en este programa. Sí, no, no, no. Estamos así aduladores nomás. Ahí se pasa ya. Ahí se pasa con algo. Pero qué bien, qué bien, qué bonita historia. Y hay muchos de los artistas que nos han comentado eso, cómo el nombre lo sugiere alguien. Sí. Y siendo tú de Higüey, ¿verdad? Eres higüeyano, igual que el poeta Ramón Torres. Me imagino que tuviste un impacto en el gusto por la bachata, por tu entorno, o hay algún bachatero en particular que te conectó para decidirte por el género de amargue. Sí, siempre existen, vamos a decir, en este caso, la música del poeta, porque yo crecí escuchando esa música y me parece uno de los mejores compositores dominicanos, Ramón Torres. No por ser de la región que yo soy, porque yo soy de Boca de Yuma, una sección de un sector de la provincia de Altagracia. Ramón Torres, Luis Segura, que para mí, hasta el sol de hoy, ha sido el mejor bachatero que hemos tenido. O sea, la persona que lleva el nombre de la bachata más, yo diría que más original o más auténtico, Luis Segura. Aunque hay otros que son súper buenos, de Los Pilares. Siempre mencionó a Luis Segura. O sea, son gente mía. ¿Por qué? Porque yo empecé a tocar guitarra con las canciones de Luis Segura. O sea, yo empecé a interesarme por la bachata con esas canciones. Y hablando de Luis Segura, esa bachata pena, algunos, de hecho fue la primera bachata que sonó en FM, y es la bachata con que conquistamos el récord Guinness recientemente de mayor cantidad de parejas bailando bachata en el mundo. ¿Entiendes tú que esta bachata pena es la primera bachata con las características del nuevo ritmo que se formó aquí, que identifica como la primera bachata como tal reconocida? Yo entiendo que sí, que tiene lógica. Porque hasta pena, la bachata era muy denigrada. O sea, era una música que casi nadie se atrevía a tocar o a sonar. Le decían música de guardia, no sé por qué. Eso sabrán aquellas gentes que le pusieron eso. Pero en realidad pena sí marca un antes y un después en lo que es la música de bachata como tal. Porque según lo que leo, porque quizás yo no, bueno, cuando salió pena yo tenía muy poca edad, quizás. Pero sí. No, tú no estabas nacido, amor. Posiblemente, posiblemente. Para no exagerar. Pero yo entiendo que sí, que pena marcó un antes y un después. Porque esa bachata fue la primera que se tocó, como tú dices, en emisoras. Yo no creo que en FM se haya tocado en aquellos entonces, no creo. Sí, esa fue la que empezó, la que entró. En FM. Tenemos el dato, sí, sí, sí. FM. La que fue abriendo, sí, sí, sí. Bueno, porque yo sé que en diferentes emisoras de amplitud modulada, o llámese AM, ya empezó a sonar pena. En FM no sé si alguna. Sí, fue el primero que salió en FM, créemelo. Bueno, sí, yo he escuchado eso, pero en realidad yo no estaba. Pero sí yo entiendo que marca un antes y un después, la bachata pena. Entonces, ¿por qué eliges la bachata que te conecta a la guitarra para, siendo un muchacho muy joven, pues decidirte? O tú empezaste a hacer música como hobby, porque tengo en mis notas que eres licenciado en administración hotelera, turismo. Sí. O sea, te formaste académicamente. Sí, pero la música viene, yo creo que desde el vientre de mi madre. O sea, la música es primero que todo lo que yo he hecho en mi vida. Yo creo que yo nací siendo ya un músico, porque recuerdo que a la edad de cuatro o cinco años ya mi papá me estaba comprando instrumentos de percusión, porque yo acababa con todo el aluminio de mi mamá, acababa yo queriendo tocar. Con la soya y todo. Y mi papá, al ver esas cosas, empezó y me compró, vamos a decir, me compró una tambora, lo recuerdo, no era muy grande, era algo así, porque yo era pequeño también, era un niño. Pero ahí empecé yo a dar mis primeros pasos en percusión. Luego agarré hasta una guira, de hecho yo llegué a tocar con grupos por ahí, la guira. O sea, no es que uno tiene su historia musical de niño. No, espérate, vamos a de sultán, digo, espérese con todo su respeto, que usted es sultán. Sí, sí. Usted fue entonces guidero en su inicio. Sí, sí, fui guidero. ¿Y con quién tocó la guira? No, con grupos locales, grupos muy regionales y eso, nadie de renombre. ¿Cómo empieza tu carrera profesional entonces ya para hacerte un nombre en la bachata? ¿Es como músico, percusionista, guidero o es como vocalista? Como músico. Sí, yo inicié en la bachata con un grupo que yo mismo formé. En ese tiempo se llamaba Los Ilegales, todavía habla de Emilio, no existía, claro. Estamos hablando de los años 90, muy bajito, 80. ¿Y de dónde te ocurrió siendo del este la palabra ilegal? Importante esa anécdota en Colombia porque en realidad la gente decía que los instrumentos que yo adquirí me lo mandaron de Puerto Rico en lancha, por eso no sé a quién, de verdad que yo no sé a quién le surgió, creo que fue un primo mío que dijo, ustedes son los ilegales porque esos instrumentos que ustedes tienen vinieron en una lancha de Puerto Rico y en realidad fue así. Llevaron gente, trajeron el instrumento. Mi primera guitarra eléctrica me la mandaron en una lancha con un primo mío, mi amplificador y toda esa cosa me lo mandó mi hermana desde Puerto Rico y decían que era ilegal porque llegaron en lancha esos instrumentos, nos llamábamos así y ahí duramos como unos dos o tres años, me recuerdo como el año 88, 89, siendo uno muy joven, hicimos música regional, claro está, no llegamos a grabar, no teníamos todavía ese engranaje como para grabar, pero sí, los ilegales iniciaron ahí para esos años y luego para contarte algo sobre... No registraste ese nombre, Dios mío, lo que es la visión. Cuando uno vive en el campo y no tiene una persona como que ayude, que le abra los ojos a uno, aquellos tiempos eran diferentes. Hoy en día tú ves hasta YouTube cómo hacer las cosas, en aquellos tiempos no existían ni tan siquiera el internet era asequible para nosotros. Y cuando uno no sabe una cosa, uno va y le pregunta a Google y ahí de una vez... Exactamente. El mejor consejero. Entonces, en los ilegales tú hacías de músico. Sí, yo era director y hacía coro, pero yo no cantaba, usualmente no cantaba. ¿Y cómo descubres que eres vocalista? No, yo siempre canté. Lo que quizás yo no era bachatero, no cantaba bachata, lo mío era más música romántica o merengue de esas orquestas que en esos tiempos estaban muy pegadas, eso sí me gustaba a mí. Pero bachata yo no cantaba, creo que una o dos, más o menos, o sea, me sabía. Recuerdo que la primera bachata que yo canté en un grupo fue una de Marino Pérez, que se llamaba La tragedia de un veneno. Cuando la gente me escuchó cantar esa bachata, entonces ahí como que, pero ¿por qué tú no cantas? Tú tienes que cantar. Digo, no, es que yo no soy bachatero. Te quedó bien la bachata. Parece que quedó bien porque la gente dijo, no, pero tienes que cantar. Porque es una bachata como muy... es un poco triste esa bachata. Para variar, ¿verdad? Pero a la gente le encantó. La tragedia de un veneno, imagínate tú. Sí, por eso, yo no sé si tú has escuchado que se trata de una niña como de 13 años que se envenenó por una que otra desamor, whatever. Entonces, pero nada. Entonces de ahí, cuando la gente hace ese click contigo, ¿repiensa seguir como director de esa banda o ya piensa sentir como solista? Fíjate, ya para el año 90, 91, hay un chico de nombre Amauris Martínez que ya había grabado algún tema de bachata. Entonces él se acerca, él se acerca a mí y me dice que trabaje con él, a nivel de que le dirija, que le toque la guitarra, y si quiero cantar, puedo cantar, y yo acepto. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, antes de que me diga la experiencia con Amauris. Tú nunca fuiste a la escuela, tú aprendiste solo con los instrumentos que te mandaba tu hermana y te compraba tu papá, o te formaste porque ya de percusión pasamos a que hacías guitarra. ¿Cómo te haces músico? Bueno, en la guitarra hubo una persona que me ayudó, que ya desapareció, a dar mis primeros tonos, porque en esos tiempos, es como te digo, no existían esos tutoriales de YouTube, no existían esas ayudas digitales que tenemos hoy en día, esas herramientas que están al alcance de todos. Y una persona me dio los primeros tonos en la guitarra. Recuerdo que yo tenía una fiebre de tocar, que mi mamá me tenía que pelear para que la soltara y fuera a comer, o algo, porque todavía eran las 12 de la noche y yo estaba dándole, con esas ansias como de aprender, ¿no? Y pasó más o menos 15 o 20 días cuando ya yo estaba dando los tonos en la guitarra. Y mayormente, la bachata siempre ha sido una música nuestra, y era lo más fácil que uno podía prácticamente aprender, a menos que tú no estuvieras en la iglesia. O era bachata o era música eclesiástica que tú ibas a tocar. Y nada, yo arranqué con la bachata tocando, y luego yo tuve el chance de ir también a la escuela a estudiar música. Pero ya yo tocaba la guitarra, empecé de oído. Entonces yo acudí a la escuela para estudiar música, donde pasé varios métodos así comunes, como el eslava, el pozoli, jano, esos métodos de música que todo el mundo conoce. Y entonces cogí también a tocar piano, y hice unas cuantas lesiones de piano. Lo que pasa es que el piano clásico y eso no era lo mío. Yo quería tocar merengue, tumba, y eso no me dejaban porque... Y abandoné antes de llegar al conservatorio, abandoné. Pero aprendí por lo menos lo básico de música, que con eso me ha ayudado muchísimo ya hoy en día. ¿Y cómo fue la experiencia con ese colega? A Mauri Martínez, entonces, luego que él me busca, formamos otro grupo que se llamaba el Grupo Sonic, un nombre inventado por él mismo, Sonic con una I latina y una H. Eso lo inventó él porque en realidad eso no existe en la Real Academia. No, no existe. Él inventó ese nombre para no parecerse quizás a la marca, ¿no? Y empezamos a tocar música ya un poco más profesional. Recuerdo que en aquellos entonces ya sonaba Luis Vargas, sonaba Blas Durán. Entonces nosotros hicimos un repertorio en base a esos artistas que estaban de moda en el año 90, 91. Y luego salió Antonio Santos, también salió ya por ahí, 92. Y ya nosotros abrazamos ese repertorio y ya sí estábamos un poco más regional, ¿no? Ya tocábamos actividades en Igüey, Las Romanas, en San Pedro, en todo el este. De hecho, llegamos aquí a la capital a hacer ciertas promociones porque nosotros ya un año más adelante grabamos un disco como el Grupo Sonic. El disco fue grabado en Puerto Rico. O sea, al menos nosotros cruzamos a Puerto Rico en el 93. ¿Cómo cruzaron? A mí me pidió mi mamá y mi papá, que estaban viviendo allá. Sí, entonces el compañero Amauris, él se fue de esos viajes que hacen en lanchas, whatever, se fue. Porque cuando yo me fui, él le dijo, yo me voy, y se fue. Y allá entonces formamos el Grupo en Puerto Rico. ¿Y qué tal? ¿Con el mismo nombre? El mismo nombre se quedó. ¿Y qué hicieron allá? Bueno, fíjate, una experiencia bonita, de verdad, chula, porque al mes de nosotros armar el Grupo en Puerto Rico, recibimos reconocimiento como el mejor grupo de allá, de Puerto Rico, en bachata. ¿En los años 90? Exacto, eso fue en el 93. ¿Cuánto año tú tenías, más o menos? Yo tenía ya 20 años para, sí. ¿Y tú estabas estudiando la licenciatura? No, yo había terminado. Yo terminé aquí en el año 90. O sea, tú te hiciste profesional, licenciado en los 20. Y me fui. ¡Guau! ¿Y cómo lo hiciste tan rápido? ¿Te graduaste del colegio a los 16? Exacto, sí. Yo era un muy buen estudiante. Yo tenía siempre muy buenas notas. Ya yo a los 20, yo tenía mi título, pero en realidad no ejercí, porque yo estaba esperando, como te dije, la residencia. Estaba en papeles. Exacto, estaba en papeles y me fui. Me fui a Puerto Rico. Entonces, por eso es que nosotros hemos sentido una carrera del sultán, por lo menos yo, distante. Aunque tu música ha estado muy presente, no te vi nunca, quizá lo hiciste, pero no te vi como haciendo televisión, los bachateros que están dando mucho calor, haciendo muchas fiestas, porque tú te fuiste a los 20 años ya con residencia para Estados Unidos. Sí, pero... ¿Cómo fue hacer la carrera? Mira, yo sé de ti hace mucho tiempo, porque en San Juan, tú sabes, que se oye mucha bachata. Y tengo mi hermanita pequeña, Aldonza, que vive en Los Ángeles, le dedicamos este programa. Saluditos para ella, para Aldonza. ¿Eso era el bachatero de ella? Gracias por preferir mi música. Se te quiere de gratis, ya me lo habían dicho. Mira, yo, esto de Spanish Girl y una pinta así, tú no tienes una idea, hartamente niña. O sea, había un CD tuyo, esas dos canciones, tenía muchas canciones. Las repetía. Y yo, ya tú sabes, ¿y quién es este? O sea, te estoy hablando yo, jovencita, ¿verdad? Hace mucho tiempo, y sabía de el de Spanish Girl. Yo creo que no, tú te llamabas el sultán desde ahí. Sí, siempre fui el sultán. Pero era por José Manuel. José Manuel, sí. Ajá, ella siempre me hablaba de José Manuel. Y yo, ¿qué bachatero es este que esta muchacha tanto pone? ¿Cómo, cómo, esta es tu primera producción, o estos son los que primero se pegan? Sí, en realidad, este, con el grupo que yo te comenté, con el grupo Sonic, yo había grabado dos trabajos, dos CDs, en donde interactuábamos, o sea, nos dividíamos los temas, a Mauri Martínez y José Manuel. Pero el primer trabajo musical mío es donde, como solista, se llama Directo al Corazón, y es de 1998, en donde incluimos la bachata que tú mencionas, Spanish Girl. Y otro éxito que yo sé que tú vas a hablar de él más adelante, que te voy a dejar para que seas tú quien lo menciona. Exacto. Entonces, hablemos de Spanish Girl. Me imagino que tú, viviendo en Estados Unidos, graduándote de licenciado en turismo, hablando inglés, que sé que cantas en inglés, de los pocos o el único bachatero que canta en distintos idiomas. Sí, hay más que cantan en idiomas. Quizá yo fui el más agentado, como dicen por ahí. El más agentado en cantar así, primero en inglés. Yo me compuse un merengue en inglés en el 98 y lo grabé. Y yo grabé en el 99 en italiano. Tenemos proyectos por ahí que estamos grabando en francés, también en portugués. Y hay algo por ahí en el idioma de las Filipinas, que se llama Tagalog, que también lo vamos a lanzar en bachata. Bueno, mira, yo creo que sería un éxito, porque la bachata gusta muchísimo a los filipinos, a los japoneses. Si te pudiera hacer una en japonés sería un éxito. Mira que Juan Luis le metió la palabra fukuoka. Yo he estado en Japón y te puedo decir que es una locura. No sé qué es lo que le pasa a los japoneses con la bachata, pero eso es una cosa y ellos quieren, a un radio, bailar bachata. Los japoneses son muy inteligentes y a ellos les interesa muchísimo esta música caribeña de acá, porque yo he visto muchos grupos japoneses tocando merengue, salsa, lo he visto en bachata, a su estilo. Ellos tratando por lo menos de hacerlo como nosotros, tú sabes, pero lo hacen. Me da muchas gracias. Así que ya tú sabes, incluye al japonés. Entonces, me imagino que esto de Spanish Air viene porque está conectado a los idiomas o tú tienes alguna afinidad especial con el autor, con el intérprete original. ¿Qué es Julio Iglesias, verdad? Julio Iglesias, sí. Spanish Girl es un tema que yo de niño lo traía en la mente y en el corazón y era más por el sonido de la guitarra. O sea, porque hay una guitarra con lo que se llama un bending y unos sonidos, en este caso muy clásicos, pero muy bonitos, que ese sonido se me quedó aquí. Y yo decía, algún día yo voy a grabar esa canción. Yo lo que no sabía si la iba a grabar en bachata, en blues, en rock, en lo que sea, pero yo sabía que tenía que grabarla. Y cuando yo entonces ya estoy de lleno en la bachata, que ya he estado en un grupo que hemos grabado dos discos, pues yo dije, esta es mi oportunidad de yo hacer la canción que yo quiera hacer. Pero Spanish Girl, yo jamás pensé que se iba a convertir en el éxito que se convirtió. Y fue una de las primeras bachatas que abrió puertas, que traspasó clases sociales, distintas fronteras. Bueno, la gente la acogió con muchísimo cariño. Y claro está, yo soy un seguidor 100% del señor Julio Iglesias, desde mis inicios, todo el mundo lo sabe. Imagínate, ¿qué más puedo hacer? Yo entiendo que sí, o sea, Julio es un artista que mucha gente gusta de él. Yo miro en Julio mayormente que pudo vencer hasta los que no creían en él. O sea, pudo vencer como tantas cosas y llegar al sitial que ocupa hoy en día, que es uno de los artistas más importantes del mundo, no tan solo latino, sino del mundo. No por haber vendido quizás 300 millones y más de discos, sino... Cuando se vendían discos. Exacto, cuando se vendían los discos. Si no, porque lo hizo en varios, en muchos idiomas, en 14 idiomas, realmente. Entonces, eso siempre ha sido como un espejo para mí, hacer cosas así, atrevidas, atreverse a hacerlo, forzar las cosas. Y te has conocido con él, porque él debe saber de ti, porque esta bachata le ha dado la vuelta al mundo. Él sabe de mí. Lo que pasa es que Julio es un poco difícil para tú llegarle a él, bueno, ya a esta altura de juego un poquito más, quizás. A menos que tú no trabajes en una villa con él o algo así, es un poco difícil, porque... Bueno, bueno, yo he conocido gente que ha tratado de llegarle a Julio, de saludarle y eso, y le ha costado trabajo. Yo siempre voy a los conciertos de él y lo disfruto. Esta que está aquí ha estado sentada en sus piernas. ¡Ay! Voy a buscar esa foto, mi amor, para dármela y ponerla en este programa. ¿En serio? Yo lo conocí, me hice una foto con él, ¿verdad? Y él me sentó, me haló y me puso en sus piernas. Así es él, muy espontáneo. Yo tengo esa foto y mi hermana Donza también, las dos estábamos juntas. Dichosa fuiste tú que no te dio un besito de piquito. Nos dio besos, nos dio besos. No fue de... Yo no sé si fue de piquito ahora que me acuerdo, pero sí nos dio besos. Vamos a buscar esa foto. Cené con él. Mira, te voy a dar envidia. Qué chulo. Yo cené con él. Tenemos un amigo en común. Qué bueno. Y fue una experiencia lindísima, una persona súper sencilla. Sé que entiendo tu admiración por Julio. Y como artista nos gusta a todos. En ese CD, aparte de La Bachata del Fenómeno y Spanish Year, ¿hay otros temas que se dieron a conocer? Sí, hay algunos temas más que se dieron a conocer. Es el hecho de... Uno que se llama No hace falta, que mucha gente en Puerto Rico fue un éxito. Mucha gente en Estados Unidos lo conoce, me lo solicita en las actividades que yo hago. Aquí, en la parte este de la República, fue un fenómeno, no hace falta. Entre otros, hay muchos temas muy buenos ahí, que la gente los conoce y los acogió. Entonces, hablemos de Elizabeth. Elizabeth o Elizabeth, ¿qué fue lo que pasó en el 2018, verdad? Ajá. Todo el mundo a gritos decía que tú tenías que ser el bachatero del año, porque nadie sonó más que tú el sultán con Elizabeth. Y la gente creía que era un artista nuevo, gente que no conocía tu trayectoria. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eso es como Juan Bautista, que yo lo conocí en estos días, su música en el salón. Y yo digo, búsquemelo para entrevistarlo. Y me han dicho, no, ese hombre se murió hace tiempo. Murió. Y yo estoy encantada con la carrera de él. Yo no conocía su repertorio, o no conecté. Y contigo, ¿qué es este fenómeno de bachatas de antes? Por ejemplo, Jokar Sarante, el hombre más pegado ahora mismo. El más pegado actualmente. Lastimosamente no vivió para recibir su gloria y su premio, que nunca se lo dieron en Acroarte. ¿Y qué pasó con Elizabeth? Bueno, Elizabeth, yo creo que es el primer gran fenómeno de las redes. El fenómeno de la gente, de la calle, una euforia terrible con ese tema. Todo pasó a raíz de un media tour que yo hice aquí en el año 2018. Yo vine desde Orlando, Florida, que yo estaba viviendo allá, a hacer un media tour. Y la gente se la acogió con esa bachata de Elizabeth aquí en Dominicana. Recuerdo que donde primero empezó a sonar fuerte fue en Baní. Casi todos los éxitos míos han sido en Baní, que arrancan primero. Pero así que es un cariño afectuoso, algo chulo para esa gente de Baní que siempre me apoya. Incluye al don San Juan de Herrera, que tú no te diste cuenta, pero ella siempre te apoyó. Ahí está, ahí está. Pero Baní tiene algo, porque la carrera de aventura despegó en Baní también. También, sí. Baní es una ciudad con mucha historia bachatera. El bachatero que se pega en Baní primero se pegó en el país y se pegó en el mundo. No sé en qué va eso, pero así es. Yo creo que los baníes lejos salen mucho de aquí y llevan esa música y la dispersan por donde es. Yo creo que es eso. Me parece a mí que es eso. Pero en realidad todo surgió a raíz de ese media tour que la gente dijo, oh, pero Elizabeth. Y empezaron ahí y se pegó en Baní, que se pegó en San Juan, perdón, en Bayaguana, que si en Guerra, que en todos los lugares de los alrededores de la capital. Y es donde entonces el señor Peter Núñez, que es el manager del Sultán, me dice que tenemos que meterle los cañones en las emisoras. Dijo, bueno, pues vamos a darle. Y empezamos a sonar en diferentes emisoras que tocaban bachata aquí y que la gente escucha muchísimo. Y luego... Hacate tu payola. Bueno, eso no es un secreto para nadie. Pero tú le pusiste un menudito para que sea el fenómeno entonces en las emisoras. Hay que ponerle. Porque no es así a lo loco. Dije, no, que Raquel, la fiera se pegó. Dije, a lo loco. Dije, que se pegó nada más que en YouTube. No. Hay que darle seguimiento. No, que Elizabeth se pegó en YouTube. La payola de Juan Bautista, no sé quién la está pagando. Tú ves. No, hoy en día... La de Oscar, yo no sé quién la está pagando. Hoy está un poco diferente la cosa, pero volviendo atrás, tres o cuatro años atrás, sí había que meterle obligado. Entonces, ¡guau! De ahí llegaron las redes, llegaron unos videos que se hicieron virales en las redes, incluyendo de un haitiano que cantaba, uff, con un galillo, como dicen por allá, todo lo que da. Es de boca chica. Eso se hizo viral. Luego llegaron más videos virales en las redes. La gente cantando, Elisa. Ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo. Dios, a mí me mandaban videos de Austria, de Alemania, de Rumania, de la gente con euforia, con Elizabeth. O sea, bailando y cantando, Elizabeth. Fue un éxito mundial. Yo diría que... ¿Fue la misma grabación de esa vez? ¿No fue que tú hiciste una remasterización? No, no hubo nada. ¿Los mismos colores, sabores y olores de el 1998? ¡Guau! Realmente nosotros siempre hemos trabajado música con mucho cariño. Mucha gente dice que los colores míos están 20 años de adelanto y las cosas que hacemos, pero la gente ya no tiene mucho que ver eso porque ahora mismo se están pegando temas que son muy clásicos, muy básicos y como quiera se pegan. Parece que la gente sí se ha cansado de mucha música que hay deseable por ahí y está recurriendo a esos temas clásicos que se hicieron con tanto cariño. Y por eso es lo que tú mencionas, de estos artistas que ya lamentablemente no están y están en una pegada terrible porque te puedo mencionar aparte de Oscar y Juan Bautista que lo has mencionado también, Robin Cariño ha tenido pegada que ya no está con nosotros y el señor Eladio Romero Santos también. Es una persona que está sonando muchísimo a nivel de redes, a nivel de emisoras. Tiene temas pegados y uno dice, wow, o sea, están pasando cosas extraordinarias. Lamentablemente ya esos artistas no están para ver su gloria, como tú dices, pero los familiares al menos disfrutan de cierta bonanza que dejan, vamos a decir, los streaming, que dejan los derechos de autor y eso es bueno. Yo me voy a tomar este tiempo, que no lo estás diciendo tú, lo digo yo, de una manera muy elegante tú has presentado lo que estamos viviendo en medio de una generación lleno de música, que yo le llamo bulla, de un arte muy denigrante, tanto y muy pobre, tanto en las composiciones como en la literatura. Hemos tenido que recurrir a los artistas ya fallecidos o artistas clásicos que están vivos y tomar esas mismas canciones de los años 90 para limpiarnos los oídos. Eso es así. Eso no lo digo yo tampoco. Pero lo digo yo, yo me atrevo a decirlo. Eso está a la vista, como dicen. Lo que se está haciendo es bulla, entonces tenemos que ir a buscar lo que tú grabaste en el 1998. Y Elizabeth no se pegó en ese tiempo. Sonó mucho, sonó mucho. Pero fue Spanish Girl el ex. Spanish Girl sobrepasó todo lo que sonó ahí. Y fíjate, realmente... Y 20 años después vino Elizabeth. Ahí fue que vinieron los chelitos, como dicen por ahí la gente. ¡Wow! Fíjate, algo que hay que notar también y que en realidad a mí no me place mucho es que no estamos apoyando a los relevos. Yo voy a hablar por la bachata, ¿verdad? Porque esa es la música que yo hago. Hay mucha gente con talento. Hay nueva, o sea, gente nueva, gente joven con talento por ahí. Pero el apoyo a los nuevos talentos, yo como que no lo siento. Nosotros mismos, los que ya tenemos más tiempo, deberíamos, tú sabes, tomar cartas en ese asunto. Y en esas páginas que tenemos nosotros con tanta gente, con tantos seguidores, tú sabes, darle cierto apoyo a nuevos talentos. Es que no queremos copiar las cosas buenas. Porque yo he visto a Romeo Santos subiendo muchísima música de gente que quizá no sea tan famoso y él los apoya. O sea, lo sube y dije, escuchen esto, escuchen esta salsa, miren qué bonita esta salsa, miren. Él lo hizo conmigo y de verdad que siempre se lo voy a agradecer. ¿Cuál subió tuyo? Spanish Girl, él le gusta. Y él dice, la gente está con una euforia con Elizabeth y es muy buena, pero miren esta bachata de este artista también, Spanish Girl. Y como que él dice, no es esa sola que él tiene, él tiene más. Si te invita a un Utopía 2, ¿irías? Encantado, claro que sí. De hecho, eso se mencionó tiempos atrás, antes de la pandemia. Luego llegó la pandemia y qué sé yo, pero eso se mencionó. Pero yo creo que él debe hacer una segunda parte. Sí, entiendo que sí. O sea, le quedaron mucha gente y ya yo sé que, yo me imagino que le gusta Spanish Girl. Sí, sí, sí. Sé que le gusta Júlio Iglesias también, o sea, que tienen esa conexión. Exactamente, sí. De hecho, ellos, en su tiempo, en sus inicios, escucharon mi música y dijeron, como este muchacho tenemos que hacer música, porque la música viene por ahí con ese Spanglish y con esos tips de inglés. Ellos cogieron eso como referencia, conjuntamente con su manager de aquellos entonces, que creo que era Julio César, si no me equivoco. Qué bien, qué bien. ¿Quién te apoyó en tus inicios? Cuando tú dices, vamos a apoyar a los muchachos de ahora, como ustedes, por ejemplo, ese primer CD, ¿quién te lo patrocinó? Una persona que yo quiero y estimo mucho, es una persona desconocida prácticamente en la música, se llama Pedro Martínez, que creyó en mí, creyó en su primo, a Mauricio Martínez, que te lo mencioné ahorita, y creyó en mí como músico, y me hizo un proyecto aparte a mí también. O sea, la primera persona que creyó en mí, en lo musical, se llama Pedro Martínez, actualmente está residiendo en Pensilvania, o creo que en Carolina del Norte, me parece que se mudó. Pero siempre hay gente que cree en ti. O sea, yo no he tenido tanta suerte como otros por ahí que encuentran personas con muchísimo dinero y lo invierten todo sin pensar. Quizá por la región que yo pertenezco, para allá, para el este, o quizá por no estar fijo aquí en Dominicana, o quizá porque yo no abro mucho la boca, no solicito muchas ayudas. Pero gracias a Dios, la música que yo he hecho ha penetrado, a la gente le encanta, y al final eso es lo que cuenta, porque cuando tú ves canciones que tienen 20, 22 años grabadas y la gente las retrae, ya hoy en día, pues tú dices, wow, yo he hecho mi trabajo. O sea, yo he hecho lo que tenía que hacer. En 2018, ¿qué pasó? ¿Te nominaron? ¿Te premiaron? ¿Te aclamamos? ¿Qué pasó? Sí, yo fui nominado con... Con... Mejor bachatero. Exacto, al renglón de bachatero. Entonces Elizabeth no se podía nominar como bachata del año. No. Es de autoría original, ¿verdad? No es un remake. Es un remake. Sí, es una adaptación que grabó Nino Bravo en los años 70, antes de, claro, mucho antes de fallecer, porque él la grabó en el 70, 71, por ahí, y falleció en el 73. De compositores, de aquellos compositores muy buenos que son españoles también. Entonces, por eso, la bachata Elizabeth no podía competir, vamos a decir, en bachata del año, porque ya era un tema regrabado. Pero yo sí encajé en el renglón de bachatero, donde yo esta vez pensé que sí me lo podían dar. Porque nadie sonó más que tú. Exacto. Una vez, ya yo había estado nominado también en el año 2000, pero competí contra Zacarías, que estuvo súper pegado. Tú sabes, la pegada era más o menos similar. Lo que pasa es que Zacarías tenía una ventaja porque tenía un tema inédito que estaba súper fuerte, que fue el triste, compuesto por él mismo. Y sí, ahí me rompió. Entonces, pero siempre uno se siente, qué sé yo, se siente bien que te tomen en cuenta, que te nominen, que la gente vea, reconozca tu trabajo. Esta vez, no sé qué pasó. O sea, no voy a decir lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Y no lo voy a decir, pero... Pero ajá. ¿Es el momento, Sultán, para decirlo? Porque si no, ¿cuándo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿A quién le dieron el premio? ¿En el año 2019? Ah, sí, que se lo dieron a Antonio Santos. Con una bachata que empezó a sonar dos meses antes. Que le dieron también el soberano, ¿verdad? Y que había que dártelo todo ese año. Porque es que, exacto, a Croate tiene como esa dinámica que le da todo un mismo año y más para amarrarlo para que vaya para el soberano. Pero no cayó bien, yo creo, eso en el bachatero del año. Tú puedes buscar... Él tiene todos los méritos para ser el soberano y lo fue. Pero bachatero del año ustedes te lo podían dar a ti. Tú puedes buscar... Y él te lo había ganado antes ya, bachatero del año. Las grabaciones, tú las puedes buscar. Cuando dijeron Elizabeth, todo el mundo... Y cuando dijeron, ganó... Antonio Santos... Nadie... O sea, dijo nada. No dijeron muchas cosas ahí. Bueno, anyway... Tú fuiste, tú estabas presente en el teatro. Yo estaba ahí. ¿Tenías esperanza? ¿Tenías esperanza de que te lo dieran? Sí. En realidad, sí. Yo entiendo que lo merecía. Pero mi manager me dijo, vámonos de aquí. Nos fuimos de inmediato, realmente. Digo, vámonos, no hay problema. Nos fuimos. No esperamos al final del evento completo, ¿no? ¿Qué sé yo? Había que amarrar y garantizarle los tres para que el hombre fuera. Así. El verdadero sultán. Yo realmente... El faraón sería él. Yo no creo en premios que tú pagas, realmente. O sea, si es por pagar que yo voy a obtener un premio, no, no. No voy a obtener ninguno. Yo he recibido premios fuera de aquí. Y aquí mismo también. En Dominicana, muchísimos. Pero nunca he pagado para ello. Yo entiendo que si tú lo mereces, chévere. Oye, pero por pagar para que te den premio, no. Así no me gusta. Bueno, una de las cosas que dijo Oscar en el especial que le hicimos, que de hecho ese corte me lo mandan mucho, como que se ha hecho muy viral. Yo lo he visto. Donde él cuenta... Yo lo he visto. Y cuenta como 15 temas. Es una locura. Y nunca le pudieron dar un premio a Oscar. ¿Tú crees que pudiera pasar lo mismo contigo? ¿Tendrías otra oportunidad? ¿Puede? ¿Volver a tener una pegada y que entonces sí puedas ser premiado? Puede ser, puede ser. Pero en realidad, el mejor premio que siempre tenemos nosotros es el público. Y es cuando tú sientes esa recepción calurosa que la gente te quiere y te apoya. Las estatuillas son buenas para llenar un cuarto, para tú enseñar todo lo que tú te ganaste. Pero hay mucha gente que las tiene. Tiene muchas estatuillas. Y por dentro su corazón está triste. O sea, y la trayectoria cuando viene a mí no es tan original como otros que tienen menos premios. Pero tu corazón se puso triste esa noche del soberano porque te retiraste de él. En dos ocasiones. No, realmente mi manager fue el que me dijo, vámonos. Yo no pretendía irme, pero nos fuimos. Pero contento no estabas tú. No, no estaba contento. El impacto no es fácil realmente. O sea, cuando te impacta algo que tú dices que ya la primera vez no pasó y la segunda tú dices, tampoco pasa. Digo, bueno, cuando viene a él tú dices, vamos a soltar eso en banda. Cuando tú dices, yo no quiero un premio que lo tengas que comprar, ¿hubo un acercamiento de que dieras dinero? No. En realidad para mí no hubo ese acercamiento, pero yo sé que otra gente sí lo hace. Yo sé que otra gente sí manda su sobrecito, su sobre jugoso, sustancial, porque eso todo se habla y todo se sabe. Y uno, bueno, qué sé yo. Quizá yo no pueda competir con esa gente que hacen, nada más firman el cheque y pon la cantidad. A lo mejor no compito con eso, pero anyway, eso no. Pero hablemos de música, que con eso es que se compite. Aparte de Spanish Girl y aparte de Elizabeth, hay un tema que ese es el favorito de la muchacha que te estoy mencionando. Sí. Que es una pinta así. Con una pinta así. Wow, sí. Qué bien te quedó eso, ¿eh? Yo me atrevo a decir que me gusta más que la original. No lo digas mucho, que una vez ya tuve un, en Miami, un amigo, bueno, un locutor muy reconocido se puso a competir en bachata con la de Julio, y al final salí yo vencedor y eso a Julio le llegó o no sé si estaba y eso no le gustó para nada y llamó al locutor que era amigo de él y lo regañó. Y le dijo, túmbame eso, ¿qué es eso? Lo regañó. Esa a mí no me conviene porque yo no quiero que Julio tampoco se la coja en contra de mí. Pero sí pasó eso, quizá por el ritmo y eso, pero... Cántame un chingame ahí para el donza. Tú sabes que nadie, tú sabes que nadie va a superar a Julio Iglesias. Pero es que te quedó muy bien. Nadie lo va a superar. Tiene un sentimiento. Además que es una bachata, es una bachata de rebeldía, es una bachata chismosa porque está peleando con la suegra, entonces eso quedaba muy bien en bachata. Bueno, a mí me... Fueron tantas la gente que se acercaron a mí con ese tema, con una pinta así. A decir, mira que yo ese tema se lo puse a mi suegra. Siempre tenían que hablar de la suegra con eso. Pasa, pasa. Pásasela así. Solo existe estos dos temas, Spanish Girl y de Julio. No, yo tengo muchísimos temas de Julio Iglesias. Muchísimos. Lo que pasa es que... Aunque la tengamos que quitar por YouTube, yo quiero que me la toque en chingos, vamos a ver. No, no creo. Por ejemplo, bueno, la que tú gustas mucho con una pinta así, la grabamos en el 99, en una producción que se llama Contra Viento y Marea. Y yo no sé, señora, por qué piensa mal de mí. Y yo no sé, señora, qué le han dicho por ahí. Su hija y yo. Señora, nos casamos por amor. Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor. Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó por encontrar no importa quién de buena posición. Señora, ¿quién le iba a decir tener un yerno así? Aventurero y soñador cuando una pinta así. ¡Bravo! Totalmente actualizada esa letra, ¿eh? Sí, sí, está. Con una pinta así. Porque dime tú, al bachatero era que le quedaba ese tema. Con una pinta así. Realmente, guau, sí. Y es un tema grabado en el 78 por Julio Iglesias. Impresionante. Sí, de una producción que se llama Emociones. Y ya tú sabes, está actualizado. O sea, que Julio, hay que caerle atrás porque el tipo se la sabe toda también. Entre una pinta así, Spanish Girl, ¿cómo corren las dos por la temática, por el autor, por el intérprete original? Eso fue en el 99. ¿Qué pasó con la carrera del sultán desde final de los 90 hasta que el mundo en el 2018 ve esa explosión? ¿Qué hiciste en esos 20 años? Yo nunca dejé de hacer música. Sí, yo grabé varios discos, pero yo no vivía aquí en Dominicana. Por eso, como tú mencionaste ahorita, realmente no todo el mundo me veía haciendo esas apariciones en televisión o en radio. pero nunca dejé de hacer música porque yo residí en Puerto Rico que es una plaza muy bachatera y donde algunos, no hay tantos bachateros allá en Puerto Rico pero de los que estamos allá nos basta muchísimo esa plaza porque hay 78 municipios y todos hacen sus fiestas patronales en donde uno tiene vamos a decir lugares para actuar, para tocar. Y pagan en dólares. Pagan en dólares, entonces quizás, bueno, ok, Puerto Rico es mi segunda patria porque yo llegué allí siendo muy joven y abracé la isla como si fuera mía también, me di a reconocer allí y hice carrera en Puerto Rico. ¿Y has vivido de la música todo el tiempo desde los 20 años que hablamos que te fuiste o has hecho otros trabajos allá en Estados Unidos? Sí, bueno, otros negocios mayormente. El que vive de la música no puede tener un trabajo fijo porque tú tienes que moverte mucho. Pero otros negocios sí, claro que sí, uno siempre inventa otras cosas porque la música es algo que sube, baja y no puedes estar todo el tiempo en un lugar. Pero la música siempre ha sido muy fuerte. O sea, desde que yo inicié en la música, uno le debe muchísimo a la música porque te llena, te suple. la manutención de tu familia es con la música usualmente. Tú en los 90 entraste al ruedo con un Teodoro Reyes acabando que fue una cosa impresionante lo que hizo Teodoro desde el 1991 con un Anthony Santos con Voy para allá que le rompió la madre no solamente en bachata, eso fue una cosa impresionante. Por mencionarte alguno de los 90 cómo fue irrumpir en el ambiente musical en los 90 con todo lo que estaba pasando con la bachata en los 90. Importante pregunta. Fíjate, yo entiendo que los artistas somos vendedores de estilos. Puede haber un exponente súper pegado y yo entiendo que si tú siempre eres original y haces las cosas como tú sabes hacerlas o como mejor tú puedes proyectar, tú siempre vas a tener tu chance, tu oportunidad. Entonces, mi estilo pues yo nunca lo cambié, no importa quién esté pegado, con cuál estilo esté aquello que lo otro, o sea, el estilo de yo hacer música, de hacer bachata siempre fue el sultán. La gente me identificaba por los sonidos, por lo atrevido que yo era, por hacer música en idioma, whatever, como quiera que sea y eso siempre a la corta o a la larga paga. Paga y la gente reconoce mi trabajo, yo no le tengo miedo a nada, siempre soy mirando el sol de frente, ¿no? y me da gusto que haya muchos pegados porque eso significa que nuestra música va para arriba y en los 90 no era tan diferente porque las pegadas eran más fuertes. porque cuando tú mencionas a Teodoro que pegó un CD completo, el CD Sentimiento se fue entero, completo, y luego vienes y mencionas a Voy Para Allá de Antonio Santos que fue la bachata que abrió las puertas internacionalmente porque yo recuerdo que en Puerto Rico los bachateros no eran nada y Voy Para Allá y en el 92 eso rompió. Como dicen por ahí los urbanos de que rompió, rompió. Y así, pero nada, aún así uno continuó hasta que llegaron buenos chances, ya los chances míos en el 94, 96 que grabamos discos, 98 que hubo pegada, los años 2000 por ahí nos mantuvimos hasta llegar al 18 que fue el boom mundial. Hablemos de ese boom, como tú dices, ahí fue que vino la bonanza, empiezas a hacer, te vas a Europa, vienes para acá, ¿cómo cambió tu vida y tu carrera esta segunda oportunidad que te tenía Elizabeth? Sí, bueno, yo casi tuve que mudarme aquí a Dominicana prácticamente porque tú sabes que aquí se tocó muchísimo, o sea, aquí se tocaba mucho, ahora por la pandemia pues esas cosas han cambiado, pero aquí había muchas plazas de tocar para tocar, para hacer actividades y yo me mudé acá entre promoción y tocadera pues estaba mudado. Y televisión que ahí fue que te conocí la cara. Televisión, toda la que se pudieron hacer, ya cuando estaba agotado ya que no podía más, ya que decía no, tiene que posponer, pero gracias a Dios sí tuvimos ese chance y los viajes, o sea, viajar a Estados Unidos, viajar a Sudamérica, a Europa, a muchos lugares de Europa que no había llegado, yo tenía, había estado en París una vez pero nunca había tocado en París y en el 19 pues me tocó ir allá y tocarle a los parisianos y a los dominicanos que están por doquier. Tú te metes en París en una discoteca y tú dices cuántos dominicanos yo voy a ver aquí y de repente más de la mitad son dominicanos. Lo que pasa es que hay muchas discotecas donde quiera que están, ¿oíste? Será, ¿eh? El dominicano es muy... Porque igual me pasó a mí en Madrid, o sea, la cantidad de dominicanos porque somos piesteros. Entonces, 2018, 2019, un bastión con esta nueva pegada haciendo todo tu repertorio. ¿Cómo te manejas en la pandemia? ¿Qué pasa con el sultán en el tiempo de la pandemia? Bueno, eso es importante anotar eso. En la pandemia me cogió a mí, como dicen, en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que nosotros... Bueno, uno tenía hasta miedo porque al principio no sabíamos qué estaba pasando y todos los reportes eran de que tanto contagiados que tanto muertos que contagios que muertos. Yo me encerré. O sea, me encerré en un apartamento donde yo estaba solo porque las personas que viven ahí se quedaron pillados aquí en Dominicana. O sea, se quedaron aquí y no pudieron viajar. Me quedé solo ahí. Ya salió que yo sé cocinar, que yo hago todo. Yo lavo yo mismo hasta me recortaba el pelo, todas las cosas porque no se podía salir a nada. Entonces, aproveché y ahí yo hice un segundo homenaje a Julio Iglesias que está en todas las plataformas. Se llama Homenaje al Más Grande 2. Yo solo ahí con mi estudio, con mi cosita, hice un homenaje, aproveché el tiempo a hacer música, a hacer muchas cosas, a meditar. Y no te puedo decir que fueron mis peores tiempos porque también uno aprende, uno aprende muchísimas cosas. Aparte de tener un reencuentro con uno mismo, a darle más sentido a la familia, uno aprende. ¿Dónde estaba tu familia en la pandemia? Mi familia estaba dividida. Había una parte en Puerto Rico y otra aquí en Dominicana. Así quedó la pandemia. Cuando llegó la pandemia de lleno, se quedaron algunos aquí de los que viven allá en Puerto Rico. Pero de todos modos, yo me sentí bien porque, wow, mucha gente la pasó peor. Yo no tuve pérdidas cercanas, gracias a Dios, cercanas, muy cercanas, no tuve pérdidas en la pandemia. Pero, uff, tanta gente cerca de uno que tuvo esos contratiempos. Terrible, terrible. Pero hiciste lo mejor, aprovechaste el tiempo, hiciste música, que es tu pasión. ¿Y qué temas puedes, pongamos un poquito aquí, aunque sea para yo oírlo, porque yo sé que cuando viene a ver no, no deja YouTube ponerlo. En este nuevo homenaje, ¿qué temas tú puedes destacar que quizás tienes promesa de que va a ser un éxito o que está siendo éxito? Bueno, fíjate, yo grabé varios temas de julio y el que más promete actualmente es la carretera que lo grabé. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Eso lo conoce todo el mundo porque es uno de los discos de Julio que más ha vendido, realmente. Quizás no es el que más me gusta a mí de ese homenaje que yo hice, segundo, porque ya yo había hecho uno anterior que incluía otros temas de Julio Iglesias que fueron éxitos también. también incluí uno que dice que a mí me encanta muchísimo. Como el álamo al camino la estrellí a la noche como el sáu se lo es al río mi amor a tu amor fue fiel de mi mano caminabas por caminos sin hacer sin más sueñas que mis sueños sin más fuerza que mi fe y un sinómeno de éxitos. ¡Sentimientos! Muchas gracias. ¿Cómo le ha cambiado tú crees la cara a la bachata el fenómeno de aventura? Tú que has estado inventando con colores, con idiomas, que ellos hayan logrado y Romeo también como solista colocar la bachata en el ojo del mundo. Bueno, eso ha sido ellos como dice creo que hay una producción ellos rompieron todos los esquemas, rompieron todas las barreras con su estilo de hacer bachata de verdad que sí porque son músicos o sea, músicos actualizados con ideas no es tan solo Lenny no es tan solo Max también es Romeo también era Henry o sea eran los guitarristas que están detrás o sea, hay mucha gente hay una maquinaria fuerte fuerte haciendo música que de vez en cuando quizás tú dices wow, pero esto lo creo una sola persona en realidad quizás no es una sola persona es un equipo un equipo creando música pero muy buena música y ahí vuelvo a recalcar lo que te dije ahorita el estilo de ellos el estilo de ellos lo marcó marcó un antes y un después en esta era que vivimos realmente y hay otros grupos que quizás han tratado de hacer las cosas pero se han ido muy por el lado de ellos o sea, han tratado de hacer lo que ellos hacen y no se puede te iba a preguntar eso en el después de la bachata después de aventura ¿qué expectativas tú te haces como amante de la bachata? porque yo siento como que en Romeo hemos puesto quizás no un punto final pero un punto muy aparte yo no he visto fuera de Prince Royce que está también experimentando con otros ritmos y a mi juicio no se ha concentrado en la bachata como ha debido para continuar el legado quizás de aventura y de Romeo ¿qué cosas tú tenemos que esperar para que podamos tener una continuidad? porque en la camada de los 90 que tú estuviste y luego en los 2000 que tenemos un Zacaría un Oscar un Joe Everas por decir de los muchachos de la época yo no veo como una gran variedad después de Romeo sí, en realidad es como te digo hay muchos grupos hay muchos artistas que tratan de hacer las cosas como él o como aventura entonces ya aventura marcó esa época no es que lo hagan como ellos es que creen su estilo es que hagan cosas diferentes a ver si la gente lo acepta tú sabes si la gente lo acepta y tú continúas por ahí quizás a los nuevos exponentes les falte cierta creatividad porque hay una cosa la bachata también el bachatero es celoso tú no puedes alejarte demasiado demasiado de lo que es la esencia la esencia de la bachata si tú empiezas a fusionar eso te puede funcionar en algún sitio por ahí pero aquí en Dominicana sería muy difícil una fusión fusión como tal con la bachata aquí no se ha visto mucho todavía no, no se ha visto que ha pegado la bachata es muy básica es muy básica entonces si tú tienes tu bongo tienes tus guitarras y tienes tus cosas si tú vas a poner alguna cosita tiene que ser que entran que entren y salgan entren y salgan pero no puedes porque hay artistas muy buenos de aquí que han intentado con muchos violines muchas cosas tú sabes llevar la bachata eso puede servir para un concierto para un concierto pero no para que se quede así porque la gente no lo acepta así la gente es muy muy celoso con ese género sí, que el que consume bachata está seguro de a lo que va fuera de el papá de la bachata Luis Segura y obviamente Marino y Ramón Torres ¿cuáles son esos bachateros o cuál es ese bachatero así como de la edad media de la bachata que podemos ver para poner una época que a ti te gusta más quizá no de los tan viejos y obviamente sé que te gusta Romeo de ese grupo ahí entre Luis Vargas y llegar quizá al mismo Zacarías ¿cuál es ese que te hace más afinidad? mira yo entiendo que cada wow cada artista es difícil decirlo claro yo he dicho en muchos lugares que a mí me gusta la música que hace Raúl y Rodríguez pero también me gusta la música que hace Zacarías o sea porque hay canciones que me llegan de las que ellos hacen canciones que yo las adapto como mía de hecho yo las canto si las tengo que cantar la toco o me la prendo o whatever pero todos son muy buenos por eso están en el sitial que ellos están realmente o sea tú me cuentas desde Joey Veras Josca Sarante que ya no está Zacarías Fran Reyes el mismo Anthony Santo Luis Vargas que fue una de las personas que yo también admiré en mis principios porque yo hacía la música de Luis Vargas cuando empezamos a tocar con guitarras eléctricas los artistas que yo empecé a copiar fue a Luis Vargas y a Blas Duran porque eran de los primeros que estaban y yo quería incursionar con guitarras eléctricas y yo tocaba esas canciones de esos exponentes muy grandes ellos entonces yo no tengo así como un favorito pero sí si me dan el hit vamos a poner música aquí y yo dije ponme a Raúlín y a Zacarías muy bien ya sabemos que pasó contigo la pandemia para finalizar cómo ha sido este tiempo no post pandemia porque aún estamos en pandemia pero ya más o menos uno como que sale estamos más tranquilos fíjate estamos estamos felices estamos gozosos porque continuamos haciendo música nosotros tenemos un corde que la gente ha cogido muchísimo que se llama Contraviento y Marea que también es viejo yo digo que es viejo porque es del 99 2000 por ahí pero la gente lo ha cogido muchísimo aquí en la ciudad capital en los alrededores en el este en el sur y ya prontamente en el Cibao ya también estamos sonando así como también tenemos una colaboración con Luis Miguel de la Marga que acaba de salir hace como unos 5 días se llama Común Demente y lo pueden buscar en cualquier plataforma está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales Común Demente José Manuel El Sultán Fit Luis Miguel está chulísimo no que lo diga yo sino la gente que le está dando los likes y los views por ahí ¿Es la primera vez que haces un featuring con un bachatero? No es la primera vez pero sí un featuring de importancia yo entiendo que es ahora ¿Ustedes son panitas o fue que sucedió? ¿Cuáles son tus mejores amigos así de los bachateros de tu generación? ¿Que tú te juntas? ¿Que ustedes hablan? El chaval o sea es con quien yo más interactúo y hablo con el chaval porque en realidad bueno no es que yo diga que los del Cibao no se juntan con los demás pero ellos también tienen su clan por allá y qué sé yo pero de los del Cibao con el que yo hablo es con el chaval usualmente Buenísimo el chaval bueno ojalá haber una colaboración con él Claro que sí eso puede que se ve no muy dilatado Qué bueno bueno a mí me ha encantado compartir contigo José Manuel El Sultán el artista de mi hermana que le encantan esas dos bachatas específicamente y que está dándole calor a su plaza y para la gente que lo hemos seguido por más de 20 años Sí, sí Tú tienes que ir a San Juan Tú tienes un público allá Yo solía ir a San Juan y a Pedro Corto a cantar hace mucho rato pero hace mucho que el manager no quiere que yo vaya para allá no sé por qué Vamos a ponernos de acuerdo Yo creo que fue que un día se subieron a San Juanera en el vehículo y hasta ahí llegó Nosotros la despachamos Tú me entiendes Bueno, muchísimas gracias José Manuel El Sultán nos sentimos muy contentos que estés cosechando de esto que sembraste en los años 90 que Dios te haya dado la oportunidad y la vida para recibir todos estos éxitos y vamos a despedir a ver si YouTube nos deja con un poquito de Elizabeth el hit del año 2018 y viral en todas las redes sociales Así es Esto dice Otros brazos quisieron alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida, mamón, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes e hiciera morir sin tu amor Elizabeth sin tu amor sin tu amor hasta Colombia lo bailas Elizabeth Muchas gracias 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 Muchas gracias